Tío Spanish. Aprender español Pero también está aprendiendo español Y me pregunta muchas cosas En español ¿Qué significa estar como una cabra? Igual que él, muchos de vosotros me preguntáis cosas en YouTube o en Facebook Y he encontrado una app que os va a ayudar mucho HiNative Una comunidad donde hablantes nativos te ayudan a aprender Podéis preguntar todas vuestras dudas sobre el idioma, cultura, expresiones Lo que queráis Es gratis y podéis descargarla en iOS o Android Además, también podéis utilizarla desde el ordenador Vamos a verla Para acceder se puede usar una cuenta de Twitter, Facebook o un correo electrónico Al entrar, eliges qué idioma quieres aprender No solo está español Puedes elegir entre más de 100 idiomas Para que sea más fácil preguntar cualquier cosa Hay plantillas de preguntas ¿Cómo se dice en español? Y pones la palabra o incluso una imagen Voy a subir una ¿Cómo se dice esto en español? Podéis pedir que os pongan ejemplos de cómo se utiliza una palabra o una frase O qué significa una expresión Por ejemplo, qué significa hacerse el sueco También podéis preguntar cuál es la diferencia entre varias cosas Por ejemplo, haber y haber Se puede preguntar cosas sobre un país o sitio que vas a visitar Yo voy a ir a Andalucía, una región de España Podéis preguntar qué ver allí Incluso podéis decir palabras en el idioma Y la gente os dirá si las pronunciáis bien O podéis preguntar libremente lo que queráis Y copiar cosas de internet o escribir lo que queráis Hay mucha gente preguntando Y también podéis responder vosotros sobre vuestro idioma Si os gusta la aplicación podéis haceros Premium Que os dará muchas ventajas Como no tener anuncios, poder hacer búsquedas Mira, ya han respondido algunas de mis preguntas ¡Qué rápido! Creo que os va a ayudar mucho a aprender español O el idioma que queráis Yo voy a seguir aquí respondiendo a mis amigos Un saludo y hasta la próxima ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.